Por otra vez en mi vida Tengo a alguien que me necesita Alguien que yo necesito Qué suerte poderlo tener Por una vez no tengo miedo De ir donde la vida me lleva Y de alguna manera sé que es cierto Que sé que amo y me aman también Por otra vez en mi vida No voy a dejar que venza el dolor Que el dolor me lastime Como ya me lastimo Otra vez puedo de nuevo tener Lo que mi corazón sigue soñando Hace tiempo sabía que estaba esperando Y ese amor ya está llegando Y llegó Por una vez tengo a alguien que ve Que no va a abandonarme Por una vez puedo decir Ya no estoy solo Esto es un sueño Y doy gracias a Dios Por otra vez en mi vida No voy a dejar que venza el dolor Que el dolor me lastime Como ya me lastime Por otra vez en mi vida No voy a dejar que venza el dolor Que el dolor me lastime Como ya me lastimo No, no, no Lo voy a dejar, no Que no